Constantino Cavafis Siempre saluda a Alejandría que te abandona. Sobre todo no cometas esta falta. No digas que tu oído te ha engañado o que ello no era más que un sueño. Desdeña esta vana esperanza. Acércate a la ventana con paso firme, como un hombre valeroso preparado desde siempre. Es tu deber. Te han juzgado digno de tal ciudad. Emocionado, pero sin abandonarte a los ruegos y súplicas de los cobardes. Disfruta por vez última el sonido de los embriagantes instrumentos de la cohorte divina y saluda. Saluda a Alejandría que te abandona.